¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más en el canal y el día de hoy estoy con un gran y queridísimo amigo, gran y queridísimo amigo, mi querido Juanchi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, encantada de estar aquí contigo en las oficinas de CMN y bueno, te puedo decir que muchos de nosotros ubicamos perfecto quién eres tú, entras en todos los eventos, las cosas más chic, más cool, siempre bien vestido y al tiro, como tú decías, el porte que tienes es impecable, pero ¿quién era Juanchi Torre antes de Compramoda Nacional? Antes de ser Compramoda Nacional y antes de ser Juanchi Torre era arquitecto. ¿A poco? Sí, estudié arquitectura. De una u otra manera, ese amor por los detalles, por lo bello, por lo estético, siempre ha estado ahí sembrado en ti. Sí, por las artes, por lo bonito. Exactamente. Oye, ¿y cómo fue que se te ocurrió iniciar Compramoda Nacional? Fíjate que todo fue sin querer, ¿no? Yo, por estar 24-7 pegado a mi hermano, a José María, digo, somos hermanos, somos mejores amigos, entonces por estar todo el tiempo pegado con él, él empezó con la marca 8, ¿no? Entonces, empecé a trabajar con él, ¿no? De hecho, me salí de la industria de la arquitectura para empezar con la marca 8 y pues nos fue muy bien, empezamos a hacer un montón de cosas. Después se me ocurrió crear Compramoda Nacional, una plataforma que nace como una tienda online, unida a todos los diseñadores y pues nada, o sea, pegamos porque fuimos la primera, o sea, primer proyecto donde unimos a todos los diseñadores para comercializarlos, ¿no? Pero lo que hicimos es, creamos plataformas, ¿no? Para acercar más la moda a los mexicanos, ¿no? Es decir, creamos el Trade Show, que es una feria, ¿no? Que lo que buscamos es que el mexicano que a lo mejor no tiene acceso al Fashion Week pueda llegar, pueda ver moda, pueda ver un desfile, pueda ver un taller, ¿no? Pueda conocerte, pueda conocer al mundo, a la gente que vive la moda, pero que también conozca a los diseñadores y compre. Oye, tengo una pregunta muy legítima que igual me vas a querer ahorcar por hacértela. ¿Por qué de repente los precios y los diseñadores nacionales, no todos, ¿eh? No es el caso con todos, pero muchas veces sí es el caso, están tan volados. ¿Por qué crees que sea? Fíjate que eso es un tema muy importante y sí, ¿no? O sea, el 50% lo tiene el consumidor mexicano y el 50% lo tiene el diseñador. Entonces, hay muchas marcas que ya se están poniendo las pilas con ese tema, pero efectivamente, ¿no? Ahora, el problema de raíz, ¿no? También es que el diseñador mexicano vende tres de sus pantalones al mes. Claro. Entonces, con eso tiene que pagar la renta, porque no hay tanta oferta y demanda, ¿no? Pero ahí es un vicio que tenemos, que hay que cambiarlo, ¿no? Por eso digo, nosotros tenemos una filosofía que se llama Una de México, ¿no? Que se trata que de las prendas que te pones al día, una está hecha por algún diseñador mexicano. Bueno, entonces, pues ahí le vas campechaneando, ¿no? O sea, si te gustan los zapatos ferragamos, si te gusta tal marca, pues la vas cambiando, le vas poniendo, pero te pones algo hecha en México. Oye, ¿y con eso de que tú siempre traes alguna prenda mexicana? ¿Cuál es tu prenda mexicana? Yo nunca traigo una hecha en México, siempre traigo más. ¡Eso! Traigo una camisa Basarelli. Ajá. Es una marca mexicana. La manejan los hermanos Curie, es una marca increíble. De hecho, este, bueno, la gente que también le interese dónde pueda conseguir camisas, las venden en Liverpool. Entonces, te digo, si hay muchas marcas, ¿no? Mexicanas que están haciendo este tipo de esfuerzo, ¿no? Traigo un anillo de Ica, que es Iker Ortiz, que es arquitecto también y hace pollería. Y traigo... Es arquitecto. Y traigo una pulsera de Mauricio Serrano. Oye, y hablando ahorita de los zapatos peruja, que a mí me encantan, yo, por supuesto, traigo unos zapatos peruja puestos ahorita. Esa es mi prenda mexicana nacional del momento. Aplausos. Quiero saber, ¿cómo fue que ideaste todo el concepto de peruja? Fíjate que mi hermano y yo siempre quisimos hacer colaboraciones con industriales, con maquileros, ¿no? Y siempre les propusimos muchas ideas. Y la verdad, luego no se atrevían, ¿no? Porque ellos ya traen su esquema de producir miles de pares y venderlos en departamentales, ¿no? Cuando les propusí hacer una colaboración, pensamos en alguna diseñadora mexicana, tal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la suerte de tener relación cercana con Camila. Le platiqué, le dije, traigo esta idea, ¿no? ¿Cómo ves? Y pues me dijo, me encanta, ¿no? Entonces, la verdad, todo se dio muy rápido, ¿no? Porque la gente peruja me dijo, vamos a darle, Camila, vamos a darle. Y pues ya desarrollamos una línea, ¿no? De 20 modelos donde Camila los diseñó. O sea, es una colección diseñada por Camila. Camila no es imagen. Camila fue a la planta, estuvo con Agustín Fonseca, el director creativo de la marca. Estuvieron todo el día diseñando, viendo hormas. Y se dieron cuenta que cuáles eran los zapatos que iban a sacar, cuáles eran las tendencias. Hicieron una línea que para mi gusto, creo que es bastante ganadora, ¿no? Sí, súper innovadora. Me encanta porque es algo totalmente distinta. Yo conocí a Perú hace ya como dos años. Que fui, de hecho, creo que estuve en el primer evento que ustedes tuvieron con la marca. Sí, sí, es un clásico. Eso. Y la verdad es que la evolución que yo he podido ver de la marca de un inicio a lo que tienen hoy en día es algo, de verdad, digno de aplausos y de admiración. Muchas felicidades también por ese logro. Otro más. Sí, vamos muy bien. La verdad, Perú ya tiene muchos, tiene puntos de venta, tiene varios. Y lo mismo, ¿no? Es una marca mexicana, está hecha con manos mexicanas, acá, mira, lo que le sorprendió era el tema este de la mano de obra, ¿no? O sea, que había un montón de... Trabajo detrás de lo que tú ves, ¿no? Sí, sí, sí. Del producto final. Muchas gracias de nuevo, mi querido Juanchi, por estar aquí. Gracias, Jorge.